compañeritos buenos días vamos a iniciar el segundo proyecto ejercicio 2 de excel miren yo creo que para este parcial solamente con tres que hagamos y dejamos otros dos para el siguiente sale entonces abrimos un documento otra vez de excel o una hoja de cálculo más bien y ahí dice hasta arriba supermercados super entre comillas mercados lo escribimos luego nos vamos a la celda 2 y vamos a poner producto con mayúsculas todo producto lo pasamos a la b2 cantidad hay una cierta manera con mayúsculas todo producto era normal luego cantidad así luego a la c2 precio unitario se desbordó miren ahí está subtotal ahí está descuento descuento y luego total para subirle un poco el zoom el zoom ya saben que está aquí abajo sale en todos los programas de office ahí está el zoom vamos a acordarse que se perdió no él le hace con la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal los movemos si está claro como yo no producto arroz enter azúcar enter hierba no sé que sea como son españoles no sé que sea hierba té café harina lentejas harina lentejas fideos y aquí lo que en tejas la primera es mayúscula lentejas fideos tomate dejó un renglón en blanco y no dice producto más caro y ya están ya están imaginando que íbamos a usar el max el producto más caro se desbordó producto más económico también también se desbordó precio promedio acuérdense que desbordarse la celda es que lo que estamos escribiendo se vea evidentemente que es más grande más ancho que el ancho de la celda precio promedio vamos a bajarle vamos a que no más vibre muy bonito pero eso precio promedio promedio porque está muy caro cuántos cuántos productos superan los cinco baros y dice cinco pesotes y así nomás dice nomás con el eh con el signo de interrogación final pero en español perfecto es así cuántos productos y es productos productos superan los cinco euros porque esto es es español si me entiendes precios unitarios bueno vamos a empezar a ajustar todo antes de escribir lo que sigue y poner las líneas por ejemplo supermercados si ven en el ejemplo abarca todas las celdas de la a a la f y obviamente esto es con combinar y centrar doy combinar y centrar y ahí está si está claro como yo o no no pero usted no está claro ah entonces no luego que celda se desborda en la fila 2 la celda c2 entonces ahí lo que hay que hacer es se ve que ajustaron el texto porque está en dos renglones precio unitario y además lo centraron centrar está aquí a un ladito ok subtotal descuento y total ok muy bien luego vemos que estas están bien ah pero vemos que esta fila la 2 se selecciona todo y se alinea así miren alinear en el medio si porque estaba hasta abajo si ven ahora la vamos a alinear en el medio con respecto a lo vertical ahí está ya está en el medio luego arroste hasta tomate está bien pero que creen aquí en descuento en la fila c perdón en la e 12 vamos a poner total apagar fila en celda e 12 total apagar y además aquí hay que hacer más grande la columna se nota entonces vamos a vamos a jalar estos estos se llaman este marcas de tamaño o jaladores también se les dice bueno porque son rejaladores van contigo a todos ahí más o menos que el ancho sea de 15 punto 5 y digo más o menos porque con el cursor está canijo pero bueno ya quedó más o menos como nos lo piden no nos dan un tamaño exacto si ahora producto más económico si nos vamos para acá producto más caro ocupa dos celdas fíjense aquí está una y aquí ya está otra a estas las vamos a combinar de manera horizontal combinar y centrar no combinar horizontalmente si producto más económico también lo vamos a ah no ahí está ajuste de texto son las dos cosas primero lo combinan y luego ajustan texto aunque ya no es necesario porque quedó así ustedes nada más combinen precio promedio también combinamos la celda a 15 con la celda B15 combinar celdas o combinar horizontalmente y cuántos productos superan los 5 baros o pesos abarca 3 celdas entonces las seleccionamos las 3 y combinamos horizontalmente ahí está ahora vamos a poner los rayados entonces vamos a empezar por arriba y hasta donde dice de A2 a F11 de A2 que es producto y F11 que es esta celda que estoy aquí con el cursor señalando de A2 a F11 y vamos a ponerle todas las líneas o todos los bordes ficha inicio fuente bordes todos los bordes ahí está luego en total apagar y la celda F12 la celda CE12 y F12 que están aquí seleccionadas lo mismo ficha inicio ya tenemos seleccionado todos los bordes nada más damos clic y ya ya aparecieron esos bordes voy a darle más zoom ustedes también pueden darle más zoom no hay problema vamos a hacerse más grande lo que se ve en la pantalla perdón vamos a poner los bordes de acá abajo para producto más caro económico y precio promedio es así seleccionamos esas celdas combinadas más la celda que está a un lado y ponemos otra vez todos los bordes que ya estaban seleccionados y cuántos productos superan los 5 pesos es así la celda las tres celdas combinadas más la otra para poner ahí el resultado estamos de acuerdo supermercados no nos dice el texto pero vamos a poner un color el que ustedes quieran total a pagar le vamos a poner otro colorcito el que ustedes quieran nomás acuérdense que no se pierda la letra si aquí hubiera escogido una azul así pues no y así los hacen luego los trabajos si van a hacer eso pues pongan la letra blanca para que se distinga ¿sale? por favor háganse ese favor muy bonito entonces este yo cual tenía el este pero con la letra negra ok y ahí está esto esto lo voy a poner en negritas y le voy a dar un tamaño de 18 puntos esto que está aquí lo voy a seleccionar lo voy a poner en negritas con un tamaño de 12 puntos y voy a poner un relleno para todos voy a poner un relleno ahí dice más colores y voy a escoger otro verdecito este este como azul aqua ahí está sale los colores son a escoger compañeros el tipo del otra no lo cambio lo dejo igual en fin entonces ahora si precios unitarios no he puesto ahí dice 3,5 2,1 no vamos a hacer eso nosotros vamos a seleccionar de la celda C3 a la celda C11 donde van los precios unitarios y aquí donde dice número compañeros voy a usar una herramienta para ponerlo más grande donde dice número donde dice ficha inicio o pestaña inicio herramientas de número voy a poner que sea de moneda porque estamos hablando de precios puede ser moneda o contabilidad voy a poner moneda si y voy a poner que aparezca el signo de pesos español méxico que ya cambió a contabilidad bueno moneda mejor ya y sin el signo de pesos me rajo 3.5 sale aparece automáticamente todas las monedas el signo de pesos 3.5 2.1 les recuerdo les recuerdo otra vez aparecen con comas porque estaban usando una versión de office antigua pero estamos usando una versión de office más moderna que sigue 5.5 que es la hierba te vale 4.5 4.5 el café les costó 11 pesos 11 euros que es un montón son como como 250 pesos harina 2.3 euros lenteja 4 euros fideos 350 y tomates 250 apareció automáticamente el signo de pesos fíjense y eso está mejor porque son precios lo estamos haciendo mejor que el ejemplo bueno esto es hasta ahí en cuanto a como se hace la primera parte de la tabla la segunda pues ya saben es poner fórmulas le seguimos a continuación y